Eh, señores y señores, bienvenidos a una nueva edición de los Premios Futbolito. En su edición setenta y nueve, así es, nos acercamos a ochenta premios, entregando lo más humorístico del fútbol internacional y, ¿por qué no? También del nacional. Y, pues, Gillo, en esta edición tenemos de todo, variadito, bastante, con muchas emociones. Tanto nos podemos reír, nos podemos enojar y nos podemos, este, agüitar incluso. Sí, pero yo creo que en este, en estos premios, bueno, uno dice que la Premier League es la mejor liga del mundo, pero es la mejor para darnos premios constantemente. Tal vez es porque es la que más seguimos y nos damos cuenta de tantos errores, pero sí, tenemos, spoiler alert, tenemos uno, dos, tres, tres premios. Y, spoiler, un pequeño, spoiler, un pequeño adelanto, es que hoy tenemos un tremendo plot twist al final, así que espérense tantito, y porque Beto merecía el premio. No nos adelantemos, no digamos quién es, es sorpresa. Se nos cayó Beto. No, aquí, no, perdón, ya, ya regresamos, perdón. Este, sí, en efecto, no podemos decir qué sucedió, pero, pues, ahora sí que, eh, no podemos explicar ese plot twist que tú mencionas, pero sí, podemos decir que, bueno, este año lo empezamos con todo, o sea, dos mil veintitrés inició con todo en lo que respecta a los premios. Una cosa, pues, no diga, no es queja, la verdad, verdad, porque, pues, nos da, no, nos da para hacer este podcast que lo hacemos con muchísimo gusto. Y a veces con quejas, pero esta vez no es el caso. Aquí, aquí, como lo dije, vamos a tener variadito. Empecemos con el buen humor, empecemos con algo, otro cliente frecuente. Ya estamos dando nuestras tarjetas de clientes frecuentes y en esta ocasión el premio jurado, es decir, a la máxima goleada, la goleada humillante, se la va a llevar. Mira, creíamos que había aprendido la lección, creíamos que la tercera, digamos, era la vencida. No, porque Ochoa se comió ocho. Ochoa. Ochoa. Y, pues, ¿qué? ¿Cuál es, eh? ¿A cuánto está el chile chilaca? A ocho ochenta. Así es. Pues, le tocó ocho ochenta a Guillermo Ochoa, Ochoa, ahora sí le hizo honor a su apellido. Porque, a ver, si se había quedado corto en varios, en dos ocasiones, en aquel partido contra Chile de Tristes Recuerdos, donde se comió siete, y también aquel partido cuando estaba en el Granada contra el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, donde también se comió siete, pues, ahora se comió ocho, o sea, ya superó su propia marca. Pues, ¿qué podemos decir? O sea, eso sí, hay que decir que atajó, atajó bastante, o sea, le tiraron bastante, tuvo al atalante encima, que para los que conocemos la Serie A, sabemos que el atalante es de esos equipos que, que ataca mucho, o sea, es un equipo que tiene una forma de atacar, que lo hace muy complicado, sobre todo en la liga como la italiana, donde está el estereotipo de que el catenacho, que saben defender, pues, este, el atalante es como que la excepción a la regla, es un equipo que no sabe defender, pero sí sabe atacar. Y lo demostró en esta ocasión, ocho le, ocho pepinotes, le clavó a Guillermo Ochoa, empezó la fiesta al cinco con un gol de boga, luego un penal, que Ochoa pudo haber atajado, pero hizo el fuente trágico, este es el único gol de los ocho, donde yo considero que Ochoa pudo haber hecho un poquito más, pero bueno, es un penal, así que, pues, vale. Luego vino Scalvini, luego Cook Mainers, que venía de fallar el penal, justamente Ochoa le tapa un penal, pero da rebote al centro, y pues, ni modo, adentro, Hegmund al cuarenta y uno, Dos Santos al sesenta y uno, luego Luckman, también anotó al cincuenta y cuatro, y cerró la cuenta, Nadir sortea al ochenta y cinco, pues Guillermo Ochoa llegó a lo que mejor sabe hacer en Europa, entrar a equipos donde no se saben defender. No, y ve, tenemos, tienen ahí a Federico Facio en la central, a Candreva, bueno, Candreva no es garantía para defender, ¿verdad? No, no. A Pirola, a Lobato, entró este, Castanos, no, la verdad es que le tiraron trece veces, no, diecinueve veces, trece a portería, ocho goles, o sea, fallaron cinco tiros a puerta, cinco atajadas. Pero, bueno, ya también la Salernitana dijo, ya no más, este señor técnico. David Nicola. David Nicola, ya. David Nicola. Ajá. Y, pues, va a ver qué sigue, no creo que Ochoa por este partido lo manden a la Vancomer. No, no. No estoy diciendo ninguna marca porque, pues, ya no existe Vancomer. Vancomer. No, y aparte te digo, o sea, quitando el segundo gol del penal, que aparte fue penal, pues tampoco es que digas, ay, tuvo algo que ver directamente en los goles, pues no. O sea, y aparte ha tapado bastante, o sea, desde que llegó al Salernitana, lo han traído a Pan y Vergas, desde que debutó contra el Milan, luego contra el Torino fue el héroe. Sí, de hecho fue, estuve en el once ideal de la Serie A. De hecho, ha sido el portero con más atajadas desde que llegó, o sea, en tres partidos tiene más atajadas, es decir, tiene a los rivales en su área toda la maldita vida. Y ya está acostumbrado, vemos, le tocó en el Granada, pues, ¿por qué no le va a tocar acá? Y pues, pues bueno, vamos a pasar a los porteros. Todavía seguimos con el escándalo de los porteros porque el premio Manos Huanga se lo va a llevar, pues ahora sí que un hombre de experiencia, un hombre que precisamente acaba ya de retirarse con su selección y pues hasta en los derbys se falla, hasta en los derbys hay premios futbolito porque esta vez se lo va a llevar Hugo Lloris. Ay, Hugo Lloris, qué bueno que hiciste. Era, pues, el derbi del norte de Londres. Ay, perdón, es que me emociono de, pues, el Arsenal sigue siendo líder, pero esto no es de lo mejor de la Serie A, de la Premier League, más bien. Es lo peor y, pues, minuto 13, casi llegando al 14, desborde de Bocayo saca uno de los mejores jugadores de la temporada de la Premier League y mete un tiro centro que realmente no traía nada. Y Lloris no sé qué quiso hacer. Creo que quiso mandar el balón por arriba de la portería y mete el gol en propia puerta. Un autogol de portero es de las cosas más absurdas y ridículas que hay, después de los poemas de amor de Beto. Es que, a ver, es que yo le quería decir, o sea, de que no supiste qué hacer. Es que yo creo que no tenía plan de absolutamente nada, simplemente reaccionó. El problema es que la reacción fue malísima. Sí, el decir no sé qué quiso hacer. Es como que tratar de defenderlo porque creo que si dejaba pasar el balón, alguien la despejaba. No creo que hubiera llegado a Enquetia. Pero bueno, eso abrió las puertas, después un golazo de Odegaard y 2-0 el derby del norte de Londres, que después de como seis, ocho partidos, gana el equipo visitante. Así es, y el Arsenal se pone a ocho. A ocho puntos del Manchester City, que está en segundo lugar. Pues bueno. Y faltan los dos partidos entre ellos, pero. Así es, pero una ayudadita de Hugo Lloris, pues lo agradece el Arsenal. Así es. Y más para ganar un derby. Y pues, pues seguimos en la Premier porque hay un equipo de Londres que no le está pasando bien y pues ni modo, pues me tocó perder, me tocó soportar panzonas, porque quien no le está pasando bien es el Chelsea y es porque, y más porque dijeron, bueno, vamos a remediar esto con un fichaje. Vamos a traer a Joao Félix, del Atlético de Madrid, que pues nunca había sido expulsado, pero en esta ocasión en el Chelsea sí se hizo expulsar y por eso se lleva su premio Pam Bommel. Es que, a ver, tú te puedes decir de un equipo dirigido por el Cholo Simeone, pero el Cholo Simeone nunca se va de ti. Eso me queda clarísimo después de ver esta jugada tan sucia, tan puerca, tan marrana, yo sé que están esperando que diga esto, tan cochina, una cochinada lo que hizo Joao Félix en su debut con el, con, con el Chelsea, pues bueno, es el minuto cincuenta y siete y este, pues es una barrida de esas como la dijimos la semana pasada, una barrida de un futbolista que no se sabe barrer, no es, digo, es un volante, es un, digámoslo así, es un winger, ¿no? O sea, es un extremo, no es alguien que está acostumbrado a barrarse y pues bueno, por no saberte barrar, pues te pasa esto, es una jugada, un balón dividido en medio campo, no controla el avión el balón, este, se lo gana el jugador del Fulham y le mete una plancha y hasta se ve que quiere quitar el pie, pero ya no puede, o sea, va con tanta fuerza, por ir, por querer hacer demasiado, se lleva esta tarjeta roja, es una roja, pues que no hay discusión alguna y se va, ya sabemos que en Inglaterra la expulsión de cajón te conlleva una suspensión de tres partidos, si es roja directa, y pues bueno, este, pues debut y unas vacaciones breves. Sí, creo que le va a costar unos, creo que 1.7 millones de libras esta expulsión, o sea, es el, el sueldo que tiene que, o lo que tiene que pagar el Chelsea por este, por, a Joao Félix, por no jugar, a eso me refiero. Sí, y me ponía a hablar, digo, el Chelsea anda en caída libre, yo, Félix, pues hijo, pues yo también, y pues de entrada se pierde el partido contra el Liverpool. Entrada de cajón. De cajón. Y seguimos. Las de cajón para chavitos. Y seguimos todavía en la Premier League, porque vaya que nos dio material este fin de semana, porque también otro derby, el de Manchester, también se lleva su premio, y es el Adonai Escobedo para Stuart Adwell, porque vaya partidito que se aventó. Sí, pero hay una jugada muy, muy polémica, la del primer gol del Manchester United, y el turno 78, viene un paso, un pase filtrado a, corréjeme si estoy mal verito, es a Rashford, y... Sí, sí, es a Rashford, sí, Rashford. Sí, Rashford estaba adelantado metro y medio de los centrales, y acompaña el balón, no lo toca, nunca toca el esférico, y por atrás llega Bruno Fernández, y Rashford dice, bueno, hazte tu famoso, te dejo el gol, dispara ante la salida de Ederson, este Nathan Ake y Manuel Akanji, no, Aken se queda más lejos, Ederson Akanji y este Kyle Walker, los que van acompañando la jugada. Era un claro fuera de lugar, muy, muy claro. Pero, bueno, lo marcan como fuera de lugar de primera, y el VAR dice, ¿sabes qué? Vente para acá, vamos a revisarla, fíjate que no la toca. Pero, ¿qué pasa? Todo el tiempo está acompañando el balón, está tocando el balón sin tocarlo. Está interrumpiendo la trayectoria de los defensas, está interrumpiendo la visión del portero. Sí, sí, Ederson también sale, pues como... Le queda medio camino. Sí, es que Ederson sale como que definiendo a quién le va a salir a achicar, si a Bruno Fernández o a Rashford. Ya desde ahí, ya con eso ya puedes decir que influye por completo, o sea, este error no supimos a quién darle el premio, si al encargado del VAR, que ahorita no tengo el nombre, ¿quién es? O a Adwell, que al final del día fue el que toma la decisión, digo. Pero como aquí siempre le damos el premio a la... Al central. Al central, sí, porque pues el VAR simplemente dice, ¿sabes qué? Pues revísala. Entonces la decisión final es del árbitro, es tú a Adwell, y pues él se lleva su Adonai bien ganado, bien merecido, un aplauso. Sí, y pues aquí terminamos con la Premier League, y nos vamos al tercer mundo, porque claro, no puede faltar nuestra Liga MX tan amada, tan odiada, más que nada odiada. Y pues agárrense del coraje, porque el villano de esta semana se llama Cruz Azul, porque se va a llevar tres premios. Primer premio, se lo va a llevar el premio Antuna, al que inauguró este premio, Uriel Antuna, ¿cómo de que no? Sí, porque a ver, contexto, Uriel Antuna estaba por regresar a Europa, este... Se estaba hablando de que el Panathinaikos de Grecia lo estaba pretendiendo, pero Cruz Azul pidió nueve millones de euros por él. ¿Cómo pide nueve millones de euros por un jugador? Sí, 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 para empezar. Eso ya es una Antuna para el Cruz Azul. Sí, o sea, pues sabemos que el futbolista mexicano está sobrevaloradísimo en temas de fichajes, o sea, sabemos que los clubes mexicanos pagan muy bien para hacer Liga Americana, y pues eso hace que los precios se inflen bastante. Entonces, pues bueno, Antuna, de la manera, porque digo, siempre, si algo ha quedado claro con este imbécil, es que pues la inteligencia no es lo suyo, el usar el cerebro no es precisamente lo suyo. Yo creo que a este cabrón no le llega el agua al cinaco, y como lo hemos dicho aquí antes, este güey no gana un concurso de pendejo por pendejo, y por cierto que estamos aquí, chingas a tu madre, Uri, Antuna, me sigues cayendo los huevos, ojalá, ojalá, ojalá te iba a decir que, no, mejor ya no digo lo que iba a decir, pero se le ocurrió poner una historia como el imbécil que es. Y, pues, por el meme de los Simpsons, porque pues quién chingado lo va a hacer, digo, quién no ha hecho memes de los Simpsons alguna vez. Los Simpsons han sido parte de nuestra vida, o sea, seamos honestos. Lo lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron, destrozaron a alguien, alguien que estaba feliz, que siempre estaba sonriendo, alguien que no merecía el odio, alguien que no hacía más que entretener a su público, alguien que amó con todo su corazón, alguien que supo mantenerse fuerte. Ustedes le hicieron daño y ustedes se llevaron su felicidad. O sea, ¿qué? Ese es un copypasta. Es un copypasta y luego con un meme de los Simpsons, o sea, no le sabe, ahora sí que lo que viene siendo el shitposting. Es que, bueno, no le pidas mucho, o sea, muy apenas debe saber de usar una computadora. Yo creo que está como López Obrador, le presentes una computadora y yo creo que no sabe ni cómo prenderla. Y, pues, bueno, Uriel, 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 Antuna, otra vez, chingas a tu madre. Es más, quedó. ¿Es lo peor de todo? Bueno, vas, termina de desahogarte. Y se me olvidó otra cosa. Ya dije, Uriel, Antuna, chingas a tu madre, las veces que sean necesarias. Ahora sí, continúa. Sí, lo peor de todo es que José Ramón leyó ese meme al aire pensando que lo había escrito Uriel, Antuna, de manera real, de manera no irónica. Creo que está peor que Antuna. Bueno, también no le pidas mucho al baby boomer. Sí, también, o sea, se lo pasamos a José Ramón. Sí, pero a ver, vamos, que no hay alguien en ESPN que diga, ah, este es un meme, es un... De José Ramón, oye, pues ese es un meme, es un copy-paste que siempre ponen y pues... Ahí te das cuenta también de cómo está la redacción tan decadente de ESPN. O sea, ahí podría haber un mini Orbañanos ahí. Sí. Pero pues Cruz Azul no se ha cansado de ser el villano de esta semana porque sigue con sus triquiñuelas en estos premios futbolito y también se quiso llevar. A ver, aquí nos vamos a descargar del coraje porque el premio Liga de Papel se lo llevan tanto Cruz Azul como la Liga MX. A ver, ¿se acuerdan que yo cerré el programa de la semana pasada diciendo, no vamos a darle luz a este imbécil que todos sabíamos de quién estábamos hablando? Sí. Pero esto nos obliga, esto sí nos obliga a decir a quién nos referíamos. Con hombre y todo. El Cata Domínguez y su famosa fiesta toda pendeja. Y pues bueno, ¿qué hizo la Liga MX? Lo va a suspender todo el torneo. El Cruz Azul lo despidió. Le rescindió contrato. ¿Qué otra opción les gusta? Va a pagar una multa. Y va a ser suspendido cinco partidos. Eso pues, dices tú, en una liga de primer mundo. Pudo haber pasado. Incluso también puso una sanción para Cruz Azul. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? No hay castigo, pero sí una declaración contundente, dura a la yugular. Y la declaración era de que reconozco que me equivoqué y que estuvo mal lo que hice y el país está atravesando una pésima situación en cuanto a seguridad. ¿Esa fue la declaración? No, primero, las dos instituciones reprueban los hechos y rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia. Esa es la primera. Yo era el segundo. Yo era el segundo. Sí, yo nada más quiero decir aquí. Desde la primera ya sabes que esto va a acabar mal. Ya sabes que le va a acabar mal. El club de fútbol Cruz Azul, de acuerdo con su reglamento interno, no sirve para nada. Vamos a Cruz Azulearla otra vez y vamos a quedar como subcampeón. No, no es cierto. No dice algo así. Dice el club de fútbol Cruz Azul, de acuerdo con su reglamento interno, desde el primer momento tomó medidas preventivas y correctivas para resolver esta situación y evitar que se repita. A ver, ¿cómo vas a prevenir y corregir algo? Además, el club brindará apoyo y capacitación y sensibilización al jugador en relación con este delicado tema. A ver, para, 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 para. A ver, ¿no te están diciendo quién va a tomar el, digamos, el cursito, entre comillas, de eso? O sea, ¿de qué manera vas a sensibilizar a los jugadores? O sea, ¿quién va a llevar a cabo tal proceso? Pero, aparte, o sea, este, me recuerda mucho esto. Haz de cuenta que si le pones en vez de todo eso que acaba de decir Guillo, le pones el video de López Obrador diciendo a los delincuentes que los va a acusar con sus mamás y con sus abuelitas y es lo mismo. Prácticamente eso nos dijo Cruz Azul. Exactamente. Y luego tenemos el tercer punto que se llama Toca a Mí. Se acordó que el jugador Julio César Domínguez dará hoy un mensaje a la opinión pública para fijar su postura y versión de los hechos. La Liga MX y el Cruz Azul reiteran su rechazo a todo comportamiento que falte a la ética profesional y a la manifestación de cualquier acto que incite a la violencia. A ver, este, hola. ¿Por dónde empezar? Es, ¿por dónde, por dónde, por dónde, por dónde puedo empezar? Eh, luego ya, este, el jugador saca un video que publica tanto la Liga como la página, la cuenta oficial de Cruz Azul, donde dice que no era una fiesta con motivos narcos, sino que era una fiesta de laser tag. A ver, no sé quién quieren hacer pendejos, porque la foto, o sea, la foto del niño dice claramente en su gorrita, capiza. Y toda la fiesta de los presentes también estaban ahí. Ay, Dios, o sea, neta. O sea, ¿a qué le quieres ver la cara de estúpida? O sea, está bien que tengamos cara de pendejos, pero tampoco, o sea, más respeto, por favor. Un tanto, pido un respeto a nuestra estupidez, a nuestra pendejes, no abusar de nuestra pendejes. Sí. Y, y pues bueno, este, y, y no, y luego también, pues ya dice, pues, exento, eh, no tiene nada que ver la Liga MX y el Cruz Azul con esto. A ver, güey. Es que nos quedó claro que la culpa de esta puta fiesta no la tuvo la Liga MX, ni el pinche Cruz Azul la tuviste tú. Danos huevitos de decir, ok, hice una fiesta de narcos, ¿por qué? Porque soy un pendejo y porque me gustan las pinches series de narcos de esas que vende Epic Menibarra. Y luego se queja este pendejo de que estábamos glorificando la narco cultura. ¿Saben qué? Todo chingue la suma. Ya me voy, Dan. Ya me enoje. No, 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 Beto. No, espera, espera. No, sí, que se vaya, que se vaya. No, es que, es que, es que, no, no, no puedo. O sea, me enojo. ¿Cómo quieres que, cómo quieres que lo tome con, con calma? Si, hola. Es que la neta, la, la neta, estoy harto. Estoy harto. Harto de toda esta pinche situación. Es que, es que también la Liga MX, o sea, a veces decimos, no nos pueden sorprender con algo que nos dé más coraje. Y siempre tienen algo para hacernos pasar más coraje, o sea, es, es como, es como, es como cualquier gobierno que usted me ponga en la mesa. Cualquier gobierno, siempre dices, no me puedo sorprender. Y resulta que siempre nos sorprenden. Y, 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 ¿te digo qué es lo peor de este caso? Lo peor, lo peor de todo este caso es que me hizo... ¿No ha pasado lo peor? Bueno, una de las cosas peores es que, por primera vez en mi vida, coincidí en algo con Rafa Ramos. ¿Y yo para que eso pase? ¿Qué? A ver, ¿y ya para que eso suceda? Ay, 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 ay. O sea, es que ya, ya estamos mal. O sea, ya, estamos de acuerdo que coincidir con Rafa Ramos, pues no hablamos bien de ti, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero, pues, este... Pues, bueno, aquí sí tuvo el tuit... ¿Acertado? Sí, totalmente, totalmente acertado porque nunca estoy de acuerdo con ese güey. Ni yo tampoco. Pero dice, dice el Cata Domínguez que va a difundir los valores de la Liga MX, poscuales, multipropiedad, pacto de caballeros, ocultar los resultados del antidopaje, el tianguis oculto de los futbolistas, la manipulación de arbitrajes, impunidad a promotores y sin licencia viva. Tras. Y tampoco es como... Nada más porque tiene 180 caracteres, ¿no? No, y... O sea, podemos agregarle más. Y faltó los, 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 entre comillas, valores de Cruz Azul también, que también es una fichita. Sí. Este, híjola, es que, es que de plano, todo, todo está mal aquí, o sea, no... Cruz Azul parece que extraficialmente lo va a suspender cuatro partidos. A ver, yo la neta lo suspendía todo el torneo y me trataba de... Yo le rescindí, yo le rescindí el contrato. Claro. Pero a ver, también, acuérdate cómo trató la Liga a Renato Ibarra en su momento. Y estas cosas no te sorprenden, o sea, ya estas cosas no te pueden sorprender. O sea, tenemos una pinche Liga Blandengue, una Liga que se somete a los intereses de, de los equipos, o sea, mal. Toda esta gestión de nuestro querido Germán ha sido un desastre de principio a fin. No hay nada bueno que yo pueda decir que haya hecho ese imbécil. O sea, la verdad, lo reto es que me digan algo bueno que haya hecho el Germán de los pobres que tenemos aquí como jefe de la Liga. Yo sé algo bueno que haya hecho y es darnos material para este programa. Si no, este programa quizás no existiría. Y sugerir que por favor en inglés existiera el verbo cruzazulating. No, 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 no puedo con este imbécil. Eso ya es demasiado cringe. Sí, pero bueno, ¿esperas algo distinto a este güey? No. No, no. En fin, estoy muy enojado. Estoy muy enojado. No, no, no. Mira, Beto, ya. Estoy muy enojado. Vamos a, vamos a, ya vamos a pasar al premio que sí te va a hacer reír. El premio que sí es, sí es contenido humorístico. Que tiene un tremendo plot twist en estos programas, en los premios futbolito, en la historia de los premios futbolito, tal y cual ha sido siempre el fútbol, pero esta vez no dejamos escapar algo que merecía el premio cruzazul, porque de verdad es algo inesperado, es algo inaudito, es algo que merecía estar en este programa, aunque no sea el deporte que nos corresponde en este programa, y es que el premio cruzazul va para los Chargers de Los Ángeles, de la NFL. A ver, a ver, ¿qué hace un premio de la NFL aquí? ¿Qué hace un maldito premio de la NFL aquí? Ya me enojé más. Porque a los Chargers les dio la vuelta a los jaguares de Jacksonville. Jaguares. Tenemos que hacer la referencia, ¿no? Tenemos que hacer la maldita referencia. Ay, a ver, estos Chargers, por el amor de Dios, o sea, está bien que toda la vida hayas tenido fama de ser shoker y lo que sea. Y mira que esta semana ha sido muy dura para nosotros, los que somos fans de la NFL. Perdió a los mis Ravens también de una manera, pues, muy dolorosa. Los Dolphins, como se diga. Perdió. Este, los Patriotas me calificaron, pero bueno. Y me eliminaron a Tom Brady. Pero, pues, ¿qué podemos decir aquí? O sea, creo que los tres podemos coincidir en algo y es que qué bueno que no le vamos a los Chargers. Sí. Para pensar, ¿quién le va a los Chargers? ¿Quién? Nadie. Ni su mamá le van los Chargers. Lo único bueno que tienen los Chargers, y Change My Mind, si no, es su cuenta de Twitter. O sea, la neta, de todas las cuentas. O sea, de todas las cuentas de NFL. Cuando sacan el calendario. No, no, yo creo que la cuenta de los Chargers es la que mejor se maneja. Es el pueblo de la NFL. Sí, pero fácil. Pero, ¿por qué se ganaron este premio? Porque iban ganando al medio tiempo con una cómoda ventaja de... Iban 27-0 y les anotaron un terchown antes del medio tiempo. O sea, acabaron 27-7. Pero iban 27-0. O sea, 27 puntos ya dices. O sea, tú ya lo dabas como que... Ya, 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 ya estuve. Ya, pero incluso me acuerdo que estábamos en... Yo estaba en la plaza de comidas con mi novia ese día. Y le dije a mi novia... Ok, porque también mi novia dijo... Ah, yo creo que ya se acabó. Le digo, mira, si hay un equipo capaz en esta vida de... De perder esta ventaja son los Chargers. Porque me acuerdo de todos los Chokes que tuvieron. O sea, los Chokes es algo así como... Para los que no están muy familiarizados con el argot gringo. Pues Choke es... Digo, literalmente arcar, pero es el término que se usa para construirla. ¿Te acuerdas que los Chargers... ¿Te acuerdas aquella temporada de los Browns en 2016? Donde quedaron 1-15. Ajá. ¿A cuál fue el único equipo al que le ganaron? A los Chargers. Exactamente. Y los Chargers de varias veces han llegado como número 1 en Semillero. Y no pasa nada en playoffs con ellos. Y pues... Los malditos ya... O sea, tú interceptaste al core de la tribal 4 veces. Cuatro veces. Tú no entregaste el balón una vez. Pero el rival te lo entregó en cinco ocasiones en todo el partido. Y aún así perdiste. ¿Really? No, es que... A ver, es la tercera derrota en postemporada. Bueno... La tercera peor. La tercera peor voltereta de la historia de la postemporada. Creo que es el segundo equipo que gana... O sea, los Jaguars. O los Chargers el segundo que pierde. Después de tener un diferencial de turnovers de más cinco. Sí, cinco entregas de balón. Sí. Y aún... Y aún... Y aún después, dice... Las otras dos que tú mencionas que fueron peores. Fue... Los Oilers frente a los Bills. En... En 1993. Que perdieron una ventaja de 32 puntos. Y... Eh... Luego... Los Chips. De Kansas City. En 2014. Perdió una ventaja de 28 puntos contra... Los Colts. Indianapolis. Y los Chargers dijeron... Pues voy a tomar el tercer lugar. Que todo el mundo se olvide del 28-3. De Matt Ryan. En el Super Bowl. Matt Ryan... No, ese no se olvida. Ese no se olvida. Ese no se olvida. Pero por un momento... Pueden decir que lo superaron, ¿no? Sí. Sí. Tienen sus cinco minutos de fama. Sí. Y los Chargers, pues... Bueno... Tres puntos nada más... En la segunda mitad. Y los... Y los Jaguars se fueron como Gordon Tobogán. Aparte... Los Chargers cometiendo castigos... Eh... Pues... Aquel castigo de... Joey Bosa por... Algo le dijo al árbitro. Y... Y le dieron media yard en al punto extra, ¿te acuerdas? Sí. Un punto extra. Y este... Y lo... Y... Y como este... Los Jaguars son dirigidos por Doug Peterson, que es el señor creador del Philly Special. No... No, no, no. No tengas pesadillas, Hugo. Tranquilo, Hugo. No... A ver... El Philly Special lo más es para recordar quién hizo la jugada. No a quién se la hizo. El Philly Special no te va a hacer daño, Hugo. No te va a hacer daño. Este... Pero... O sea, es el mismo cabrón que ha hecho esto. Y si va por dos para ganar un partido en vez de irse a tiempos extra, ¿tú crees que no va a tomar la... La... La opción de la conversión cuando lo dejaron en la yarda uno? Pues claro que no. Dijo, yo tomo la pinche conversión por mis huevos. Se pone a dos puntos. Confían que su defensa va a sacar el 3-0, que lo lograron. Y... En el siguiente drive... Pues con el gol de campo tenía. Y lo lograron en una conversión de cuarta y uno. Con una formación teques. Una formación muy de los años 30s y 40s. Y... Pues con eso se pusieron en posición de gol de campo y pues... Eh... Jackson Deville estaba feliz. Que a poco le faltó para festejar en Spidos. Como salieron en ese partido contra los Ravens. Y pues... Sí, y fue... Y fue... Esta es una ocasión especial en que... Lo merecía. Lo merecía. Merecía ser mencionada la NFL en este programa. Sí. Porque además no tenemos el tochito en la revista del futbolito. También. O sea... Si pasan situaciones de este tipo en los deportes lo vamos a mencionar. Si no podíamos dejar esto pasar. Este... Pues los chargers. Esto fue demasiado chargers hasta para los chargers. Sí. Y pues... Precisamente, Gillo. ¿Dónde nos pueden seguir para ver nuestros contenidos? Para estar actualizados. Tanto en el podcast como con la revista. En todas las redes sociales estamos como El Futbolito MX. Pueden pasar ahí a buscar la revista. No tiene costes. 100% gratis para todos. Están en la descripción del video. Así es. También en la descripción del video. En YouTube. Estamos también en Spotify. Y esta vez en la revista pues hablamos. Obviamente de un homenaje a Pelé. Los apodos de los clubes se los escribí yo. La revolución industrial y el fútbol. Está el bisbolito que les escribió el chef. Ahora el tochito viene con los juegos bajo nevadas impresionantes. Tenemos algo de Alejandro Sanz. Tenemos este rebranding. Bueno, las secciones de siempre. Rebranding como en el fútbol en la URSS. Está interesante. El 11 del mes. La verdad está muy. Como dicen nuestros amigos de la media inglesa. Está muy chula. Así es. Y pues eso fue todo en nuestros premios Futbolito de esta semana. Acompáñenos la próxima semana. Y cuídense de todo lo que haga el Cruz Azul. Que chingue su madre el Cruz Azul. Que chingue su madre la Antuna, el Cata Dominguez y la Liga MX. ¡Ya me voy!